Esta es la línea ¡Adiós! Prío de mi libertad No solo te quisiera hablar Soy feliz en solo Te ojo lejos Y ajotamos en mi sien Para no sufrir otra vez Trae mi acceso solo Un recuerdo No quisiera poder sentir ¡No! Lleva firme en mis pies Recordar que estoy en esta situación Me encontra Voluntar ¡No! Ya no sé qué creer Comenzó a doler Y no entiendo que sí Esto me supera Intente recordar Un poco de fuerza Y no me Respirar ¡No hay dos de maneras! No me mires así No puse asustarte No sabría qué decir ¡No es grande! ¡No es grande! ¡No es grande! ¡No es grande! ¡Gracias! 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 Otra vez más caminando Ya me das de tus monedas Estupiste el consumismo Pero hoy estás acá Otra vez más Resumiendo Aparteando tus ideas ¿Dónde quedan los domingos? El pueblo que me ha mal Si ya las he visto los dos Y es que te hacen Mejor persona Tu imagen es un cliché Aparentando En tanta locía ¡Gracias! 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 ¡Otra vez más! Olvidando Agradezco a tus amigos ¡L transformer y ser sincera! Haciendo lo que te hace bien ¡Lijuana! Lo que te hace bien Intentaste combatir Comencé en soledad Inventando la imagen Y ya no puedo descubrir Lo que hoy es tu verdad Ya perdiste tu esencia LARGAS SON LAS NOCHES Que asegurar no volverla a ver Cargado de impotencia Lloró su nombre ese tiempo Ese momento Y es un triste recuerdo De las locuras Que no supo enfrentar 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 Difícil de abandonar La cambia es la que creía controlar Aprendí a ver Todos sus días De nuevo otra vez Y a valorar en verdad Lo que es importante En la vida Y ya te enseñó Y ya te enseñó De una justa pasión Y hoy te cuesta olvidar El día que no te cuesta olvidar El día que no la supiste escuchar Y no vas a estar sin tu tiempo Lloró su viaje Tranquila Oh, mi vida No te hayo forma de ser Lo sabes Ignorando Todo eso que podés ser Ellos no te UVI Si no quieres partirme en este grado, necesitamos virtes, viviendo encerrado desagradero. Hola, 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 hola. ¡Te vas a perder tus ojos en tu pie o en tu red! ¡Yo estoy agradecido porque no estoy acordado. ¡Ven, ven! Yo, 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 siempre en el mismo lugar Pienso, pienso, que podría yo cambiar Dibujar, voy en la misma pared que allá Seguro, cobro los colores Respirando miedos, movilizando odios Te los digo cuando te quiero cuidar Enterrando sueños, sé que estoy atado A la idea de perder como la primera vez Pasos y ceros hacia la inseguridad Miedos, ejeros, miedo a la soledad Estar cansado de seguir sediento Respirando miedos, movilizando odios Te lastimo cuando te quiero cuidar Enterrando sueños, sé que estoy atado A la idea de perder como la primera vez Parado otra vez sobre mis propios pasos Sé que verte llorar a veces me hace bien Mi manía de hacer mal Nunca te costó ayer Pero te prometo que otro día No te encuentro Respirando miedos, movilizando odios Te lastimo cuando te quiero cuidar Encerrando sueños, sé que estoy atado A la idea de perder como la primera vez Cuando era chico, cuando era un niño Yo tenía cosas Y me doy Es a mi mamá Es a mi papá Si no estábamos Para matar mi inocencia Sigando mis ilusiones Y mis esperanzas Regresar junto a vos Ya soled vender Ya soled vender mi tiempo Yo llorando vi pasar tus días Podía hacer algo por mí Cuando era chico Cuando era un niño Yo tenía cosas Que no tengo Es a mi mamá Ay papá Otro pequeño mundo Éramos Y mi mamá No te encuentro Porque no me No te encuentro No te encuentro No te encuentro No te encuentro Me Cuando era chico, cuando era un niño Yo tenía cosas que no tengo hoy No tengo hoy Volví al sol 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 Recuerdos que una vez quise esconder Sintiendo que ya no hay por qué volver Hoy pienso, hoy pienso Tanto fue que la dejé No pretendo, no, que entiendas, me entiendas Si pudiera decir lo que callé Quisiera saber por qué, ya de qué De cuando te haces tanto tiempo atrás Ya no sabría qué pensar de vos Ya no hay manera de acordarme bien Porque dejé de creer ayer y ayer Entendé que no quiero sufrir por tiempo Porque por los que me dejé vencer Me dejé de vencer Hoy pienso, hoy pienso Tanto fue que la dejé No pretendo, no Que entiendas, me entiendas Si pudiera Decir lo que callé Quisiera No, 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 no No, no, no No, no, no Él estaba mal, me encontraba engañado en la fantasía, nada más lo sé, yo sabré. Yo estoy arrepentido, quisiera volver atrás, estos años son distintas. Todo ayudó a crecer, egoísta y a lo que hace fui, la seguridad de mi realidad. No acrarte tantas veces, olvidar quién soy, escondiéndome en ningún lugar. Y no puedo detener, no, quién mejor me proteja, una vez más. No quiero esperar, otro golpe para avanzar. Tantos golpes, no supe frenar, tantos días llenos de rabia. De repente, que se duele más, así que hoy deja marcas. Es absurdo, pero no puedo acordarme de vos. Día a día te encargas de borrar eso. Y así es mejor, que no queda tu violencia. Este viaje me libera, completo. Me río de tus promesas, entiendo tu dolor. Tan difícil debe ser, viviremos, vacía de toda emoción. Carente de todo, control y sueños. Ya solo sos, retengo de cualquiera, sin avergüenza y inconsciencia. Hoy cuanta estoy, año cumpliendo influencia. Y uno que manda a ser mi corazón. Quiero odiarme, no odiarme un día más. Es momento de crecerte, solamente dos. Referencias de dolor, alguien cualquier lugar. Tantas dudas, tanto miedo, cargo tiempo perdido. Tantas dudas, tanto miedo, cargo tiempo perdido. Tantas dudas, tanto miedo, cargo tiempo perdido. Perdido, nuevamente, siempre recordando invierno. Intentando lentamente, un superrecuente. Intentando lentamente, un superrecuente. Tantas dudas, tanto miedo, cargo tiempo perdido. Tantas dudas, tanto miedo. Tantas dudas, tanto miedo. Tantas dudas, tanto miedo. Tantas dudas, tanto miedo. ¡Invisibles! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.